¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Careta Digital. Un tema que este medio ha seguido con mucha atención es la situación de Chavimochic, el proyecto de irrigación que en realidad es de suma importancia, una continuidad que se ha visto afectada desde hace seis años cuando la última etapa del proyecto se ha paralizado en medio pues de la situación con la constructora brasileña Odebrecht. Ha pasado en otros proyectos, esto tiene digamos algunos matices, el Estado se demoró en entregar terrenos, la empresa respondió en ese entonces que se vio afectado su cierre financiero por la demora en esa entrega y por supuesto bueno los escándalos de corrupción complicaron aún más la situación. Pero el tema allí es que el gobierno regional hace ya un par de años largos mandó el problema a Lima, el gobierno regional, el lugar de resolverlo como ha pasado en el caso de Arequipa con Majes que se ha podido aparentemente destrabar. Esto pasó a Lima y ha entrado pues a un arbitraje y estamos básicamente contra el reloj porque si se lee el fallo del arbitraje finalmente se iría al Poder Judicial, sea la empresa, sea el Estado van a recurrir al Poder Judicial y esto va a demorar todavía más. Sin embargo, en las últimas semanas el ministro de Agricultura Andrés Alencastre hizo oficial prácticamente la intención del Estado de destrabar esta situación, es decir, de pasar a una negociación por la cual se firme una adenda que permita continuar el proyecto y ya no entrar como advierto a esta demora todavía más grave que podría darse en el caso del Poder Judicial. Esto lo advirtió Caretas en el mes de julio y se suponía que iba en marcha, pero el tiempo corre, entiendo yo, para la lectura del fallo arbitral y hasta ahora creo, creo que no hay humo blanco, lo cual preocupa particularmente. Vamos a conversar con Yuri Armas, él es de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, que concentra a muchísimas empresas sumamente importantes de agroexportación en el norte, que por cierto tienen un modelo de desarrollo y de bienestar para los propios empleados, para los propios trabajadores, que marca contrastes interesantes con lo que pasa en el sur de nuestro país y que sin duda pues hay que darle una mirada en especial, pero ahora vamos a hablar de este sentido de urgencia. Yuri, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, este sentido de urgencia, de si finalmente Chavimochic tiene el go o no tiene el go. ¿Cómo está? Gracias Enrique, fundamentalmente muchas gracias por estar al tanto de lo que va pasando aquí en La Libertad. Como tú lo has dicho, estamos a portas de que los jueces internacionales lean su laudo, estamos hoy día en la segunda prórroga que dio este tribunal para poder leer el laudo, que ya lo tienen listo, seguramente en la lectura de este laudo, que ojalá no se dé, ya tiene alguien a quien le ha dado la razón. El problema es que cuando le dé la razón a uno o al otro, los dos han pedido lo mismo, que es la caducidad del contrato. Y la caducidad del contrato es poner en stand-by lo que ya se avanzó, que son el 70% de una represa que va a albergar 440 millones de metros cúbicos, donde ya todos los peruanos gastamos 270 millones de dólares, que podría perderse. Y fundamentalmente porque, como tú lo has dicho, los árbitros al darle la razón a uno o al otro, el que pierda, tiene la opción de judicializar el tema, llegarnos a un largo proceso judicial que calculamos entre el término de proceso judicial y la convocatoria a una nueva empresa constructora, puede oscilar entre 7 y 10 años. Enrique, nosotros, más allá de representar a empresas agroindustriales, en realidad representamos a 140 mil trabajadores que tienen trabajo formal y directo. Nosotros no tenemos ninguna intermediación laboral y son los directamente perjudicados. Además de que Trujillo, la ciudad de Trujillo, así como Biru y Chao, dependen del agua potable que les entrega el proyecto Chavimochi, aproximadamente un millón de personas y tenemos medio millón de personas que no tienen servicio de agua y no van a tener, si es que no se construye antes, la represa de Palo Redondo. Ahora, efectivamente es una situación complicada que además impide que ese número de trabajadores que están bien empleados y demás se incremente. Es decir, o sea, se van a perder en realidad muchos puestos de trabajo que estarían listos para ser implementados y desarrollados. ¿Por qué si el ministro dijo que la intención era efectivamente firmar la adenda, esto no se ha logrado? ¿Dónde sabemos que está el entrave ahora mismo? Enrique, con solamente terminar la represa de Palo Redondo, entrarían en operación 18 mil hectáreas. Estas 18 mil hectáreas generarían 90 mil puestos de trabajo nuevos y si se concluye el Canal Madre hasta las Pampas de Urricape, son 150 mil puestos nuevos de trabajo. ¿Dónde está el problema? Está en la Oficina de Presupuesto y Planeamiento del Ministerio de Agricultura. Hace 17 días está en esta oficina ya la adenda consensuada, o sea, ya no es la propuesta de una de las partes, sino es la propuesta de las dos partes, el concesionario y el concedente, que se pusieron de acuerdo para proponer una adenda, han pasado diferentes filtros, pero falta que en esta oficina de Presupuesto y Planeamiento le pongan el sello y la firma del funcionario y pueda pasar al ministro para que a su vez el ministro de Agricultura lo derive al Ministerio de Economía y Finanzas, quien tiene que dar también su visto bueno porque tienen opinión vinculante, y luego de eso estaría expedita para que las partes firmen esta adenda y se dé el reinicio de obras. Entiendo que hay una fórmula polinómica que está, digamos, en discusión, en cuestión. Si hay acuerdo, lo lógico sería que esto pase, porque entiendo que si hay acuerdo es ya el Estado acordó básicamente, o el ministerio, no, no, el sector correspondiente acordó con el concesionario, el concedente y el concesionario, como usted señala. Es decir, se supone que esta adenda ya no entrañaría un prejuicio para el Estado como tal, esto ya está negociado. ¿Por qué esta formulita resulta tan fastidiosa? Bueno, Enrique, la fórmula polinómica es una fórmula matemática que está en el contrato de concesión desde el inicio de la formulación del contrato, ¿no? Y lo que hace esta fórmula polinómica fundamentalmente es poder ajustar los precios de acuerdo a la inflación. No solamente los precios que tendría que, de este valor de construcción restante, sino también fundamentalmente los precios de la tarifa de agua, ¿no? Que nos cobran a nosotros los agricultores. Entonces, lo lógico sería que quien hizo esta fórmula polinómica sean quienes digan cómo sería la forma de aplicación. Quienes hicieron la fórmula polinómica fueron los técnicos de ESAN. Entonces, lo único que debería haber hecho el Ministerio de Agricultura es llamar a los padres de la fórmula y decirles, explíquenos cuál es la fórmula o la forma de aplicación. Que entiendo que son bastante competentes en ESAN, ¿no? Ellos hicieron la fórmula. Es lo más lógico que ellos no digan cómo. Pero más allá de eso, si es que no tuviesen esa voluntad, otra de las salidas es que firmen un acta de entendimiento las dos partes y sea un tercero quien después no diga cuál es la forma de aplicación. ¿Quién sería ese tercero? Es el supervisor técnico especializado que tendrían que contratar tanto el concesionario como el concedente, que se contrata en una convocatoria internacional, o sea, no es alguien a dedo que elegirá el concesionario o elegirá el concedente. Es un concurso el que dice quién sería. Entonces, este tercero podría validar la forma de aplicación de esta fórmula polinómica. El tiempo no nos da para que se pueda contratar a este supervisor técnico especializado porque, como lo dije, es un concurso internacional el que se hace y los plazos son tan cortos. El septiembre, el 9 de septiembre es el plazo que han dado los árbitros para la lectura de la adenda. Es el 9 de septiembre, claro. Ya hay una decisión tomada porque, como usted señalaba, hay prórrogas y tanto el Perú como el concesionario se han sometido a ese arbitraje. Entonces, esto es vinculante. No es que sencillamente, por más que te hayas puesto de acuerdo por fuera, puedes esperar nomás a que se haga la lectura y no pasa nada. No, ya estamos vinculados, supuestamente. En un Estado de derecho como el que supuestamente vivimos, esa voz vinculante llevaría a que los Estados acaten y también el concesionario acate el resultado de los jueces internacionales. Pero como nuestro ordenamiento jurídico ordena al procurador de la nación que esto lo lleve a fueros judiciales nacionales, pues eso va a dilatar muchísimo este proceso. Y lo mismo era el gerente del concesionario, porque si no, sus empleadores probablemente también lo despidan. Hubo un error del gobierno regional de patear esta pelota hacia el gobierno nacional, porque claramente vemos un contraste, creo yo, corríjame si no es así, vemos un contraste con lo que ha pasado en Majes, donde el tema, digamos, quedó en la casa, en Arequipa en este caso, y entiendo ha podido salir adelante. ¿Hubo un error? Enrique, yo creo que más que un error fue este proceso de descentralización que ha descentralizado algunas competencias, pero no capacidades. Creo que el error va por la falta de capacidad, la falta de liderazgo, el tratar de resolver un problema pateándoselo para otro, y que otro de una instancia superior, entre comillas, resuelva nuestros problemas. Pero más allá de eso, ya está en la cancha del Ministerio de Agricultura, quienes tienen, que el Ministro de Agricultura hoy, a los peruanos, tiene que demostrarnos el liderazgo dentro de su portafolio, para poder hacer que sus funcionarios hagan lo que tienen que hacer. Y el Premier, el liderazgo dentro de su Consejo de Ministros, y el Presidente de la República, también dentro de los ministros. Porque recordemos, Enrique, que el Presidente de la República, el 28 de julio, en un mensaje a la Nación, dijo que Chaymochi se destrababa en agosto, y va a pasar hasta septiembre. O sea, se necesita que las personas, más allá de lo que dicen, demuestren cómo se hacen las cosas. Fue incluido, efectivamente, el tema Chaymochi, que en el mensaje presidencial. Para ir terminando, la importancia del proyecto, además de la ampliación del proyecto, tiene que ver, no solamente con lo que usted señala, es decir, la agroindustria, que en este caso, es un modelo, pues que da este empleo, con estas características, bastante estable. La propia zona urbana, que depende, siempre hay quejas, ¿no? Por parte de los usuarios, en el norte del país, con respecto al servicio de agua. Entonces, la cantidad y la presión, es muy escasa. Esto también ayudaría, por ese lado. Pero otro punto, es que, a diferencia de lo que ocurre, en el otro, digamos, enclave agroexportador del país, aquí, el pequeño y mediano agricultor, también se beneficia, ¿no? No estamos hablando, solamente de agroindustriales. No, para nada. El agua, que trae el río Santa, y que toma el proyecto especial, Chaymoche, irriga, hoy día, a 56 mil hectáreas, ¿no? 26 mil, de la, gran agricultura, de la agroexportación, y las otras 30 mil hectáreas, es de los pequeños, y medianos agricultores, que están en los, en los intervalles, costeros, ¿no? Que, han empezado, a formar parte, de la cadena agroexportadora, porque hoy pueden contar con agua, pero cuentan, contamos con agua, una determinada época del año. Enrique, en esta época del año, estamos en estiaje. Hoy, nos peleamos, día a día, con la región Ancash, la poca agua, que trae el río Santa, ¿no? Y es un conflicto, que es real, o sea, todos los años, nos enfrentamos, con ellos, y luego nos enfrentamos, entre nosotros, ¿no? Y también, con la población, porque esta agua, hoy día, 14 metros cúbicos, por segundo, tienen que derivar agua, también, para un millón de personas, que tienen la prioridad, y que es como debe ser, pero que, igual, tenemos medio millón de personas, Enrique, que no cuentan con el servicio, de agua potable, en pleno siglo XXI, en las zonas, más necesitadas, donde el agua, es muchísimo, más cara, que en cualquier parte del Perú. Un motivo más que duda cabe, para que este proyecto, se destrabe lo antes posible, a ver, a ver si, si el gobierno, se pone las pilas en este caso, al menos la voluntad del ministro de Agricultura, ha sido explícita, vamos a ver si el resto del aparato público, puede seguirlo, en esta prioridad. Yuri, armas de hadas, gracias, por compartir con nosotros, esta, esta importante advertencia, 9 de septiembre, entonces, es la fecha, ya límite, el último límite, para que esto, ya se haya arreglado, y como decimos, corremos contra el reloj, gracias Yuri, por estar con nosotros. Gracias Enrique, lo único que quiero terminar diciendo, es que la voluntad, probablemente exista, lo que necesitamos los liberteños, es la decisión, de destrabar el proyecto especial, Chayimochitl, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital, en medio de los desafíos múltiples, que confronta el Perú, que duda cabe, uno importantísimo, sigue siendo, el de la educación, en realidad, el retorno, a las clases presenciales, que se ha desarrollado este año, es en realidad, el comienzo, de retomar, de retomar un larguísimo camino, de cierre de brechas, y de generar una educación, que realmente contribuya, a la formación, del alumno, de la alumna, del ciudadano, y por supuesto, a poder sacar adelante, el país. Lea Surmont, a propósito de cada educación, que se realiza entre el 13 y 16 de septiembre, estamos camino a este, a este importante evento, Lea Surmont, acaba de publicar, un artículo muy interesante, sobre la revolución tecnológica, en la educación, todos estamos, por supuesto, pegados de los aparatos, de lo que se puede hacer, de las lecciones, de la educación remota, pero por supuesto, el tema, no es tan simple, porque como Lea postula, en este artículo, lo primero, son las personas, y el derecho de las personas, a ser educados, y preparados, a lo largo de su vida, ¿qué quiere decir esto? A veces, dejar la tecnología sola, sin un contenido, de base muy rico, que es en realidad, el fondo de la cuestión, deja a la mesa coja, y eso probablemente, es lo que podría, podría estar pasando, podríamos confrontar, esa amenaza, si no, integramos bien, las piezas de este rompecabezas, si le vamos a dar la bienvenida, a Lea Surmont, para conversar precisamente, de esta materia, ¿qué tal Lea? ¿Qué tal? Buenos días Enrique, gracias por, por darnos este espacio, justamente para conversar, sobre el CAE Educación, que es esta conferencia anual, de educación, que convoca en verdad, a los líderes de este sector, pero no solamente los líderes, a todas las personas, comprometidas en hacer este cambio, que es tan urgente, ¿no? Y como tú decías, este, a raíz de este artículo, y me dedico, sobre todo a temas, integración de tecnologías, educación virtual, desde hace más de 20 años, el foco nunca ha sido, la tecnología, la tecnología ha venido, en que ser, modalidades que ya existían, la educación, por ejemplo, a distancia, por correspondencia, tiene más de 200 años, y ha permitido, abrir posibilidades, de aprendizaje, a lo largo de la vida, justamente, ¿quién estudiaba, por correspondencia, antes? Muchas más, de familia, que estaban en el hogar, que no tenían oportunidad, de hacerlo, o personas que tenían oficios, y que querían entrenarse, esos han sido, los orígenes, desde siempre, la apertura, a nuevas modalidades, ha permitido, democratizar, el acceso a educación, hoy en día, con las tecnologías, y la potencia que tenemos, podemos diseñar nuevas cosas, entonces, justamente, lo que postulo en este artículo, es que la transformación, tecnológica, en la educación, tiene que ver menos, con la tecnología, y más con la educación, y con la visión, del sistema educativo, que tenemos, si queremos hacer lo mismo, el mismo sistema educativo, por semestre, en las universidades, con un montón de cursos, a la vez, etcétera, y le metemos tecnología, lo que vamos a hacer, es potenciar, las virtudes, pero también, los defectos del modelo, entonces, qué tal si, más bien, replanteamos los modelos, que hace tiempo, están obsoletos, y aprovechamos, la incorporación de tecnología, para flexibilizar, la oferta formativa, para hacer llegar, contenidos de calidad, pero no solamente contenidos, sino personalizados, para trayectorias, de aprendizaje personalizadas, que puedan ser más inclusivas, entonces, el tema, es un cambio cultural, importante, y creo que, si no pasamos, por ese cambio, lo único que vamos a hacer, es aumentar, las brechas, aumentar las inequidades, y aumentar, la obsolescencia, de este sistema educativo, por eso, la revolución educativa, es ahora, es el lema, con el que estamos trabajando, ¿no? El programa de CAE, precisamente, postula, digamos, una mirada transversal, a todo el proceso educativo, comienzan, casi cronológicamente, desde la primera infancia, y se señala, cómo es fundamental, todo comienza, en la primera infancia, y es crítico, realmente, que ahí se desarrolle bien, y ahí van avanzando, hacia adelante, cuando vemos, cómo la tecnología, se incorpora, a esta visión, evidentemente, es diferenciada, según, según, precisamente, esa, esa cronología, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es la filosofía, que debería animar, esa adaptación, según las necesidades, y los tiempos, de los chicos, y las chicas? Mira, qué interesante, lo que planteas, efectivamente, la ruta que estamos poniendo, planteando, en el CAE, para abordar, justamente, los problemas, y los aprendizajes, en estos tiempos de pandemia, tiene que ver con, estas trayectorias, habilitar estas trayectorias, a lo largo de la vida, poniendo énfasis, en la primera infancia, ¿sí? Y ayudando, con estrategias, en la recuperación, de estos aprendizajes, en la primaria, en la secundaria, en la educación superior, por lo tanto, el rol de las tecnologías, tiene que ser diferenciado, tiene que ser diferenciado, y en varias capas, yo comenzaría, con una capa, que es la que más engloba, que la que engloba, todos los sectores, que es una capa de gestión, ¿sí? O sea, no es posible, que el Ministerio de Educación, no sepa, cuántos alumnos, están matriculados, en este, dónde están los colegios, una capa de gestión, que nos permita, articular, saber, tomar, decisiones, en base a diagnósticos, en base a data, y poder, trazar, la trayectoria, de cada uno, de los estudiantes, niños, niñas, adolescentes, adultos, a lo largo de la vida, esta capa es necesaria, para todos los niveles, y va a permitir, transitar, luego hay capas, más, digamos, institucionales, vamos a decir, ¿no? Que por ejemplo, que una universidad, tenga, su sistema de gestión, sus hablas virtuales, sus bibliotecas virtuales, etcétera, ¿sí? Hay capas, así también en los colegios, pero por ejemplo, en los colegios, hay una capa de gestión, del conocimiento, voy a llamarla así, que está vinculada, a los contenidos, ¿ustedes recuerdan, el aprendo en casa? El aprendo en casa, lo que se hizo, con sentido de urgencia, ¿no? Ante esta situación tan inesperada, fue tratar de colectar contenidos, y organizarlos, por ciclos, ¿no? Educativos. No era posible, tener estos contenidos, ya curados antes, los grandes sistemas, de gestión de contenidos, en ministerios de cultura, por ejemplo, ya tienen contenidos, los libros digitalizados, organizados, por, esto por ejemplo, es ideal para este grado, esto para tal, desarrollo de competencia, entonces lo que necesitamos tener es un sistema de gestión del conocimiento, en el que el ministerio de cultura, que es el que tiene que preservar el acervo cultural, y el ministerio tiene que preocuparse por generar esta capa, una capa de acceso a contenidos contextualizados, privilegiando, por ejemplo, contenidos en diferentes lenguas, ¿sí? esta capa, que es bastante sencilla, que ya se viene practicando en varios países, nos permitiría, este, poder democratizar este acceso a contenidos de calidad, personalizarlos, atender las necesidades de cada región, que es una demanda súper insistente de hace mucho tiempo, y que le echamos la culpa al currículo, que no, no se contextualiza, no, la contextualización tiene que ver con la práctica pedagógica, con el uso de los recursos, si no los tenemos, ¿sí? entonces, ahí viene un problema, entonces, creo que la transformación que podemos hacer ya, tiene que ver con estas capas, ¿no? Estas capas que integren a todos, que permitan trazar la trayectoria, que, que organicen, que curen el contenido, el acervo cultural que tenemos todos, ¿no? Por ejemplo, en otros países, el Aprendo en Casa fue una estrategia en la que se unieron bibliotecas nacionales, museos, ministerios de cultura, etcétera, acá nos costó la vida hacer el Aprendo en Casa, y fueron muchas organizaciones internacionales, de otros países que ayudaron con contenidos más que las propias, más que las locales, luego ya vino otra capa, que es la que estamos sobre todo más concentrados, que es la capa en la relación pedagógica, que si utilizamos un video, que si utilizamos un software, que la aplicación, que la pantalla, etcétera, esto mismo que es donde estamos ahorita interactuando, ¿no? Pero todas esas capas son mucho más fáciles de solucionar cuando tenemos una gestión más global, sino lo que sucede es que todo se carga en el docente, y las habilidades que tenga el docente, en la creatividad, en los recursos que pueda hacer, ¿no? Por ejemplo, yo me encargo de dar clases virtuales, entonces tengo mis paletas, yo pongo mis conexiones, tengo mi software, entonces que participen, que la cámara prendida, o sea, no se debe recaer todo en el docente, tenemos que, el docente es importantísimo, el docente tiene que fortalecer sus competencias digitales, pero en un marco de una gestión, que trabaja en equipo, y con un liderazgo directivo, que permita organizar redes, porque si no, estas capas individuales, son muy costosas en las escuelas, sino que cada escuela implementa una aula virtual, etcétera. Ahora, pero, ¿cómo? Sí. No, sí, hablabas de una especie de liderazgo necesario compartido, que es bien interesante, entre cultura y educación, y claro, ahí entran también las responsabilidades de los gobiernos regionales, entonces uno se pregunta, si el liderazgo está demasiado disperso también, es decir, no hay a quien responsabilizar por ese lado. A ver, hay varias capas de liderazgo, el liderazgo nacional entre ministerios, que es una coordinación que se hace muy poco, y que debería enfatizarse, y hay una coordinación a nivel regional, donde están las direcciones regionales de educación, que hay que empoderar, y que tienen que trabajar con los gobiernos regionales, para priorizar ciertas políticas educativas. Por ejemplo, tenemos el, acá tengo mi, el proyecto educativo nacional, o sea, este es el norte, y que es un norte bastante, o sea, que ha demorado cuatro años en consensuarse, en trabajarse a nivel regional, o sea, todos los gobiernos regionales, todas las direcciones de educación, deberíamos estar enfocando nuestras políticas, a construir una ciudadanía plena, oportunidades de aprendizaje para todos, cerrar brechas, inequidad, el tema del bienestar socioemocional, y el tema de desarrollar competencias, que permitan a las personas ser productivas, productivas en las necesidades de su región, en promover la investigación y la sostenibilidad, eso está acá, estas son políticas, estos son ejes, y cada región tiene la potestad de hacer su proyecto educativo regional, y aterrizar eso, entonces cuando decimos que las responsabilidades están dispersas, no, las responsabilidades están ahí, lo que pasa es que hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo, las regiones tienen que hacerse cargo, y decir, no voy a cerrar las escuelas, voy a mantenerlas abiertas, hay huelga de acá, sí, pero yo voy a priorizar que los niños y niñas vayan al colegio, ¿sí? Porque no se cierran los casinos, y las escuelas están cerradas, y los casinos están abiertos, o sea, hay un tema de indolencia, yo creo, social, y por eso el cambio tiene que ser cultural, priorizando justamente a las personas, ¿no? La educación de las personas, que no podemos dejar pasar más tiempo. Es un cambio cultural que pasa además, claro, mira cómo hemos comenzado hablando de tecnología, pero rápidamente nos movemos, digamos, hacia el fondo de la situación, porque finalmente, como tú señalas, la tecnología es una herramienta, punto, no es una herramienta, pero si tú no tienes resuelto el modelo, el fondo, y esto tiene que ver con algo que vuelve a equivocarse con los años, que es que el alumno, la persona, como señalas, es el centro y el objetivo principal. Entonces, cuando estás ahora metido en ciertas discusiones, por supuesto que el docente es fundamental, pero finalmente el sistema educativo no se trata del docente, el sistema educativo se trata de impartir la mejor educación a estos futuros ciudadanos y ciudadanas, entonces, ojalá que el ministro Rosendo Serna, que por cierto se supone va a participar también en cada educación, pueda aclarar también esas prioridades, porque estamos hablando ahí, Lea, de una cuestión completamente de origen fundamental, nuclear. Efectivamente, tenemos que alinear voluntades, y por eso yo creo que estos espacios como el CAE lo que hacen es congregar a diferentes sectores, que estamos interesados de la ciudadanía, a que esto funcione, necesitamos poner en prioridad los aprendizajes de las personas, no postergarlos. Entonces, el actor, el gobierno, representado por el ministro, participa el último día del CAE, en una reunión que le llamamos CADEX, que se comparte todas las experiencias y propuestas, justamente para llegar a un consenso y ponerse a disposición, porque lo que pasa en el CAE es algo bien simpático, se juntan muchas instituciones de diferentes ámbitos, nacional, privado, público, etcétera, a favor de la educación. Entonces, lo que queremos es contribuir, pero tiene que haber continuidad. Enrique, creo que hoy en día la continuidad tiene que tener un norte, yo vuelvo a insistir, el norte es esto, el norte es este proyecto educativo nacional, consensuado, aprobado, eso es una política nacional. Entonces, las decisiones que se tomen tienen que estar ligadas a esto. Uno de los grandes desafíos, por ejemplo, no solamente es la recuperación de aprendizajes, sino el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. En verdad, las cifras son desesperanzadoras. La última encuesta que ha publicado el ministerio, que ha sido en julio, en mitad de julio, de una evaluación virtual que hizo, que no es el universo de los estudiantes, solamente a 48% de aquellos estudiantes que te están estaban conectados, pudieron recuperar información de ellos. 48%, imagínate. O sea, ya ahí estamos hablando de una población invisibilizada. De ese 48%, se hacen siempre comparaciones entre segundo grado y segundo de media. Vamos a hablar de segundo de media. Segundo de media, estudiantes que el año pasado estaban en segundo de media, que hoy están en tercero, mañana están tomando sus decisiones vocacionales, manifiestan que su desarrollo de autoeficacia emocional, es decir, esta capacidad de controlar sus emociones, de alentarse, de mantenerse positivos en la adversidad, es que solamente uno de 10 estudiantes, uno manifiesta tener esta autoeficacia emocional. Uno de 10 estudiantes que están así. Exacto, y solamente estamos viendo este porcentaje de estudiantes. Entonces, cuando yo trabajo con estudiantes, en formación docente, con niños, niñas, y hay todo un tema emocional que ha sido también como descuidado. Sabemos que nos ha afectado a todos. Estos dos años han sido años de duelo, de dolor, de miseria, de enfermedad, pero a esta población de adolescentes los ha afectado tremendamente y hay que fortalecer estas competencias socioemocionales que son la base para los aprendizajes y son la base para que desarrollen competencias digitales, son la base para que desarrollen sus proyectos de vida. Y esta encuesta revela que en el tema socioemocional tenemos mucho que trabajar. También hay fortalezas, por ejemplo, los estudiantes manifiestan, creo que era 6 de 10 o 8 de 10, y es el porcentaje más alto en habilidades socioemocionales está ligado a la responsabilidad. Fíjense, que a pesar de todos estos estudiantes han permanecido ahí conectados, tratando de cumplir con sus obligaciones escolares, etc. Entonces, por un lado, hay cosas que sostienen, digamos, esta ruta de aprendizaje, y por otras cosas, por otro lado, hay cosas que fortalecer que son de base, ¿no? Entonces, el foco en las habilidades socioemocionales va a ser importantísimo, sobre todo para sostener un plan de desarrollo integral, ¿no? Que además involucra a la comunidad. Uno de los aprendizajes de la pandemia es que uno no aprende solo, uno aprende en comunidad, y uno aprende en casa con la participación activa de la familia, y de la familia conformada, ¿no? Por cuidadores, abuelos, padres, etc., que también requieren atención, y que también requieren de capacitación. ¿Cómo, por ejemplo, fortalecer habilidades socioemocionales si los padres tienen patrones de crianza autoritarios, por ejemplo? Poco respetuosos, que hacen diferenciación por género, y que no promueven una equidad. Entonces, hay que trabajar, es como un sándwich, ¿no? Hay que trabajar desde los cuidadores, a los hijos, a la sociedad en general, porque si no, no vamos a transformar el sistema. Entonces, las personas, los niños, los niños ven, y los niños hacen. Y de hecho, retomando un poco el tema inicial de la tecnología, como un medio, finalmente, y una herramienta, parte de los problemas, en muchos casos socioemocionales, ahora hemos estado forzados al tema remoto, pero parte de los problemas socioemocionales, por ejemplo, en adolescentes, y demás, tiene que ver con el excesivo uso de tecnología, digamos, con el teléfono y demás, que es una epidemia mundial ahora mismo, ¿no? Es una epidemia mundial, hay ciberpatologías asociadas a esto, pero, ¿dónde está la clave? O sea, creo que el uso de las redes, de los celulares, etcétera, está, es súper potente, como herramienta de trabajo, de estudio, de interacción, etcétera. Hemos estado aislados físicamente, pero no hemos estado aislados socialmente, gracias a todas estas conexiones. Sin embargo, esta conexión con otros requiere justamente de habilidades socioemocionales. Los estudios que me entiendan es que un estudiante que tiene un buen nivel de empatía con el otro, que tiene una automotivación, que sabe lo que quiere, que es capaz de relacionarse, no necesita estar todo el día acá y tener la aprobación de lo que sucede acá en las redes. Puede tener otras formas de gratificación y de relacionamiento. Entonces, una vez más, las habilidades digitales son importantes, pero si no están sostenidas por estas habilidades socioemocionales, se caen. Las ciberpatologías hay que trabajarlas y prevenirlas desde temprano, y una de las cosas que tenemos que hacer es evitar la exposición temprana a las tecnologías en la primera instancia. Deberían estar prohibidas hasta los tres años, por ejemplo. Esas son las recomendaciones de las asociaciones internacionales de pediatría. Hay mucha estimulación para la cual la estructura de un niño o niña pequeña no está preparada. Y hay que comenzar el uso de ciertos recursos, tipo videos, cosas interactivas, poco a poco con un control parental, así se le llama, una mediación parental progresiva, y luego también con una mediación en la escuela. En la escuela también tenemos que trabajar en eso. Hoy en día las tecnologías son imprescindibles en nuestra vida, no las podemos prohibir, tenemos que gestionarlas. Exactamente. Y bueno, son temas que se van a tratar en profundidad en CADE, todavía están, por supuesto, a tiempo. Hablando de estas cosas, va a ser 100% en línea, ¿verdad? Sí, sí, y los dos años anteriores por temas de pandemia han sido en línea, y este año también va a ser en línea, en parte por las condiciones sanitarias, pero en parte porque hacerlo en línea permite tener un mayor alcance el evento. ¿Sí? O sea, en vez de tener un auditorio de 500, o sea, de mil personas con un aforo de 500, podemos tener el acceso a todas partes del mundo, ¿no? Entonces, y del Perú, sobre todo hay muchas zonas que es difícil llegar a Lima, ¿no? Entonces, el evento es el día martes 13, miércoles 14 y jueves 15, comienza a las 4 y media, es un horario justamente cuando terminan las actividades escolares, ¿no? Hasta las 7 y media. Y el último día, el CADE sí es un evento abierto, donde invitamos a las autoridades, ¿no? del ministerio, para compartir y hacer justamente esta propuesta de consenso sobre prioridades. Todo es virtual. ¿Qué es lo que te traes? Y en verdad que este año se ha hecho un esfuerzo porque existen tarifas diferenciadas para grupos, para docentes del sector público, privado, gremios. Entonces, creo que es un evento súper accesible, y la intención de hacerlo virtual es esto, que podamos todos participar, ¿no? Todas y todos. Estaremos muy pendientes entonces del desarrollo del evento. Como repito, tienen todavía un tiempo para inscribirse en la web, pueden acceder a todo este tema del programa y las tarifas diferenciadas. Así que bueno, seguiremos con la cobertura, Lea Sumont, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y gracias porque los medios también es un agente que educa, y hacer esto están apoyando a la educación. Muy bien, gracias. 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 Gracias.